Las obras de construcción a pasos del Capitolio están a toda marcha, pero trabajadores como Juan Francisco temen una pausa en sus labores si no hay una solución. Ante un inminente cierre de gobierno, luego de que aún no hay un acuerdo entre los partidos y persisten las diferencias entre los republicanos. Pues preocupado porque no sabemos qué es lo que va a pasar si ellos van a llegar a un acuerdo o nos vamos a quedar sin trabajo. Un grupo de republicanos conservadores liderado por el congresista de Florida, Matt Gaetz, votó en contra de la resolución a corto plazo. McCarthy insiste que espera hacer lo mismo de anoche, no darse por vencido. Hoy en la Casa Blanca, la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto advirtió Miles de contratistas federales no tienen ninguna garantía sobre pagos atrasados en caso de un cierre de gobierno. Este sábado, el Senado avanza con un proyecto bipartidista al que la Cámara se opone. Un grupo de conservadores está en contra de más ayuda para la guerra en Ucrania y pide fondos para la seguridad en la frontera. Quieren también por la fuerza pasar legislación anti-inmigrante como parte de su campaña que siempre utilizan y la agilizan. El presidente Biden amenazó con vetar la iniciativa republicana, mientras McCarthy se enfrenta al mayor desafío a su liderazgo, con amenazas de una destitución de un grupo de sus colegas, pero aún con el apoyo de republicanos moderados. El presidente de la Cámara tiene la gran mayoría de nosotros estamos con él. El 98% de los republicanos están con el Speaker McCarthy. Zulema Salazar, en Washington, algo importante a destacar. ¿Los legisladores, si cierra el gobierno, reciben su pago? Julio, por ley los legisladores continuarán recibiendo su pago, pero en cambio sus empleados, los que trabajan en la oficina, pues no, no tendrán un pago. Y de hecho los que trabajan en la Cámara de Representantes solo reciben un cheque al mes, a finales de mes. Y en caso de ocurrir un cierre de gobierno, pues este fin de semana podría ser su último salario por un tiempo. Bueno, ya, la hora está por llegar. Gracias, Zulema.